Grupo Cero, Televisión Una manera de decir ¿Crees que no llega a mi cumpleaños? Gracias, Lalo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Vieron los cuadros? ¿Los cuadros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué haces! Estamos emocionados ¿Qué dice? Estamos muy emocionados por no habernos conocido antes Digo que no le gustó tan grande Bueno, macho Tiene que ir a ganar ché Bueno, vamos a ver La palabra bonita ¿Qué haces, Rafa? Tú tienes pluma de premio Nobel ¿Amenaza? ¡Bravo! Yo diría que además ¿Qué? Que tienes pluma de premio Nobel ¿Qué tengo? Pluma de premio Nobel y pincel de Picasso Firma Pincel Y reúnes unas cualidades humanas muy especiales Sí Sí Muy especiales Increíble Lo admiamos mucho Que la felicidad diaria No hay ganada ¿La felicidad diaria? Venga, que venga ganada Siento no haberte conocido antes Y de que padezco en sueño De día y de noche soy feliz ja, 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 ja en la facultad argentina la gente está hablando así y el tipo estuvo genial si me imagino que estarán hablando de la pija de Menaz y así corre con el libro se hizo un simposio en Buenos Aires sobre el tamaño de mi pene lo llamo pene para que lo toleren el paciente dice ¿usted cree que su pene es más grande que el mío? su pene no doctor pero su pija bueno gracias gracias por estar parece que el COVID vino para instalarse no se va no se va ahora está cambiando está montando es que es tan lindo Madrid que vos venís ya no te podés ¿ustedes tienen muchos hechos sexuales de su vida para avergonzarse? no se va no se va que me contestara no se va no se va que me traiga dos sándwiches tostados y está diciendo tres ya no la entendés ay 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 dios mío están todos los especialistas bien no me siento todo bien no me siento todo bien la mía la mía a mi hermana enorme le tengo una envidia viste los dientes que tiene me cago mira a mi no tiene no te lo viste está escupiendo ay ay a mi no tiene 10 10 10 10 11 10 11 10 11 12 12 13 15 15 15 16 16 me duelen las manos el otro día me mataron a un especialista que casi tenía un revólver y me dio un tiro que hijo de puta el tipo y yo llamo al especialista Alejandra, ¿sí? escondida, claro me dije, ven gracias, gracias pero no sé por qué rara la razón encontré Carrizón de Santiago que está en la merced ah, esa es ¿a qué me voy a dedicar? a las 83 desde que me di cuenta que cumplí el 83 pensé que tenía que dedicarme a una cosa nueva y me voy a dedicar a cantar canciones del folclore argentino son unas letras del carajo me dijo el Perú ¿qué letras? ¿qué letras? un ejemplo ¿qué? un ejemplo de letras un ejemplo un ejemplo, a ver si me acuerdo sí, con un ejemplo cuando pa Chile me voy cruzando la cordillera late el corazón contento pues me espera una chilena y cuando vengo de Chile entre Querétaro y Quebrada late el corazón contento pues me espera una cuyana ¡viva la chicha y el vino! ¡viva la cueca y la zamba! dos puntos tiene el camino y en las dos alguien me aguarda gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Eso es muy lindo? Sí. Bueno, a ver. ¿No escribes el poema? Sí. ¿Yo? Sí, ya que ya existe la cabeza. Voy a mandar tu fotografía, Fabi, la de hoy, a la televisión. Porque te pareces a un presentador pero no sabes cómo, ¿no? En la pollería lo preguntaron si para nosotros aquí yo como no veo tele no tengo ni idea. En la pollería le preguntaron si era un actor y el como no ve la tele no lo sabe. ¿Viste? Y que te hace una pinta, macho. Yo todavía me aprendí a manejar esto, ¿sabes? Qué cosa. A Miguel Óscar Menaza en su 83 cumpleaños. Enciéndelo. Ah, ok. Ah, ¿me lo debéis a mí y todo? A Miguel Óscar Menaza en su 83 cumpleaños. ¿Cómo? A ti en tu 83 cumpleaños. Fakir del tiempo. ¿Fakir? Sí. ¡Ey! Te has tragado todos los segundos. Ese mejor pagarle. Y los arrojas como fuego que ilumina la estancia. Ya lo coja. Es que no. ¿Y si lo separa un poco? Es que está raro. No funciona bien. Entonces que abogado te va... Apágalo, apágalo. 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 Si tiene el voz para aburrir, Alejandra. Sí, no conseguí. ¡Fakir! 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 Si padre iluminaba las calles, es verdad, cuando se cubrió, viejo. Dijo, si me cubiro, me muero. Entonces consiguió un trabajo que era apagar y prender las luces del barrio. A las 7 tenía que prender y a las 7 tenía que apagar. Nos ha subido... Sí, perdón. No, si me cubiro, me muero. Así que dale. Dame trabajo. ¡Portate más, mierda! Nos has subido a un plinto. Nos has dejado unos anteojos multicolor para mirar la vida desde otra altura, desde otra dimensión. En las paredes de esta esfera, burbuja poética que generó tu pluma, rebota la maldad del mundo, resbalan la mentira y la crueldad. Aquí no entran los imbéciles. De esta puerta no tienen llave los soldados, ni los burócratas, ni los necios. Aquí reina la ciencia que atravesó el poema. Y nos dejas vivir en este mundo. Tenemos el privilegio de comer de sus frutales, de compartir el banco en que te sientas y de escuchar tus sabias disertaciones. Tu descarado amor a la vida le hizo otra Verónica a la Parca. 83 razones para seguir pulsando la cítara. ¡No! 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 Ahora quiere pulsar la guitarra. Ahora te toca la guitarra. La cítara ya... ¡No! La guitarra me toca la vida. La guitarra me toca la vida. Permanecer en la poesía. ¿Cómo? Permanecer en la poesía. Amenaza en su 83 cumpleaños. Un poeta ha llegado a la poesía. Ha permanecido poema a poema, palabra a palabra, letra a letra. Ha nacido y ha hecho nacer. Ha creado nuevos puentes, nuevas dimensiones de ser y no ser. Ha blindado sonrisas y sarcasmos sobre terrestres divinas pretensiones. Ha abierto bocas. Ha invocado a carnales dioses y demonios para que nadie olvidara que la poesía comanda. No ha cesado de vencerse. De recorrerlo nunca ha recorrido. Arriesgar una palabra más. Una apuesta en acción. Una sonrisa al futuro que nunca ocurrirá. Vértigo sin retorno. Viento sur a punto de estallar. Una brisa que huye de la nostalgia. Un amor que nunca se adormece. Siempre al borde de una frase que despeje el camino impropio. La ceguera que no se conmueve. Tu legado creador y efectivo, demasiado luminoso y deslumbrante, poetiza lo cotidiano y lo profano, infundiendo coraje al que habla y escriben. Trabajador incansable, la poesía te acompaña en lo remoto y en lo cercano. ¿Acaso la historia no sabe que eres uno de sus hijos? Tu destello resplandecerá bajo la gravitación de los siglos. Tu encuentro con la poesía será celebrado en la intimidad y se derramará en cada página en blanco que avance en el fragor de la letra. Distribuyes los bienes preciosos que anhela lo humano que no cesa. Haces girar la penumbra del destino único, clamando por la presencia de la diferencia que anida en cada voz, en cada lamento, en las aguas de la felicidad de los audaces, los que saben que ninguna vida se parece a sí misma. ¡83! Me estoy de vergüenza. ¿El qué? Eso. ¿No tener papel? ¿Por qué? Eso. ¿El móvil? Sí. Un poco, pero vamos. Es normal hoy día. No, normal no, es normal. Es normal. ¿Y eso? Sí. Según dicen los ecologistas, uno cuida los bosques porque no utiliza papel y no sé qué. ¿A ti qué te parece eso? ¿Qué cuida el bosque? No imprimiendo, en papel. ¿Quién dice eso? Bueno, en fin. Amenaza en su 83 cumpleaños. Hay más boludos que gente feliz. Sí. Hay más boludos que gente feliz. Atravesando círculos concéntricos a tu mirada, repaso trayectorias posibles para los sueños. ¿Posibles? Repaso trayectorias posibles para los sueños. Muy bien. Eres el límite necesario a la locura. La prueba fehaciente de que vivir se puede, aún contra viento y marea. Nada escapa a tu sutil inteligencia. Esa escucha que atrapa matices, recupera imágenes prohibidas. Luchador incansable, no temes a huracanes ni diluvios, porque tu palabra siempre puede más. Dibujas los colores de la vida, creando figuras que danzan con libertad sobre el lienzo. Hoy, amenaza, quiero felicitarte por tu saber y agradecerte hacer de mí una mujer. Muy bien. Todo es mental, todo es mental, apuntándola con ella. Esta es genial. Le voy a mandar, le voy a mandar la fotografía al señor ese, ¿eh? ¿Qué? 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 Para saber que te van a contar. Si tocaron el timbre. Si tocaron el timbre, ¿eh? Ya me ocupo, ya me ocupo. No, 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 no. ¿Qué? Si o no. ¿Aquí? No, no tocaron, pero el perro ladra cada vez. Ah, cuando tocaron el timbre, así. Pero no era tu para que era el chiquito de asado. ¿Qué? Yo te lo doy por ahí. ¿Qué? Poema a Miguel Óscar Menaza. ¿Cómo? Poema a Miguel Óscar Menaza en su 83 cumpleaños. El mal tiempo, que es el número 83 en la Lotería Argentina. En la Lotería Clandestina Argentina, el número 83 es el mal tiempo. Si no, no te entiende nadie. Campeona. Usted es una cana, mira que la... La palabra va dichosa sobre una estrella eterna en la sonrisa de los adolescentes. Busca un alma en la atmósfera que desgarra la luz del sol. Y cruza el aire de la poesía que se inclina en tus voces juveniles. Tras besar con ansia el peregrino corazón de las estrellas, vuelve a hallarte en su huerto la risueña propiciadora del triunfo. Su rayo tiende hermosa a tu cuerpo siempre amigo, desde los mares de palabras, la hermosura de la vida llena de proyectos. Envuelve al sol cuando hiere los ojos. Con sus oraciones la doncella cándida halla el fuego de tu alma. Y aplaude tu nombre cuando toca el rincón desierto de los placeres infinitos. Quisiera tu constante testigo bendiciendo las almas que se desvanecen en las gotas de agua. La cruz de los vagabundos que miran al cielo oscuro. Los amantes perseguidos por los aires en movimiento que aplacaron las caricias del tiempo con la alegría pensativa bajo un paraguas infinito. La tormenta apacible va buscando al artista con su varonil aliento. Indomable tornado que a su paso alimenta con sus misterios el genio enamorado y bello. El día que la lluvia intensa llora los océanos, la sonrosada tierra de tus jardines se extiende en el celeste encuentro y las nubes y la tormenta se miran a la cara cuando cuaja el sol y beben emborrachando su alma del cielo joven de tus labios empapándose del rocío que regresa todavía temblando. El chirimiri de los eléctricos paisajes produce un cuerpo femenino, precioso como una margarita aullando el trueno de la fortuna que viniera a dar vida en ti al cenis del alma humana. Tú que nos has enseñado a amar, estallidos de viento que nacen a la vida, robles que rayan el día con su buena cara cuando llueve o nieva o en los días terribles de calor que eres aire para sobrevivir al bochorno o la calima, a los seres amados, golondrinas encendidas de tu alma que nos cantan. ¡Qué lujo levantar en el abismo las realidades de tu espátula! ¡Qué pura exaltación ves a tus hojas como cristales perfumados de la historia! ¡Ay, poesía que fecunda a tu ardiente sombra todas las estaciones! Y si la misteriosa niebla impide ver una noche de invierno el muro que detiene el vuelo, hallamos todavía en tu pecho el cielo que es fuente donde bebe el amor. Cristales que cuando nieva caen para penetrar certeros los huecos donde respira la vida, perfumando los arroyos y senderos de la lengua y las regiones encendidas en tus páginas escritas. ¡Qué bonita la ciudad cubierta de tus copos de tinta! Precipitaciones que dispersan el adoquinado de tu pensamiento por todas las calles de la ciudad. Granizo que juega con la mujer en su ambición y sus esfuerzos, en un impas que transforma el mal tiempo en ochenta y tres aves de versos. Hechos históricos que la acción lírica ha sellado con sensibilidad en el pueblo para encauzar y domar las catástrofes meteorológicas. Muchas felicidades. Gracias. Y le borrucho. Gracias. Hola. Poema a Miguel Oscar Menaza en su 83 cumpleaños. Tus huellas están por todas partes, versos que vienen del futuro para anticipar la realidad que aún no existe. Creador incansable de artes, mujeres, virtud de pocos, de los que como tú habitan el amor y no trabajan para la guerra. El poder es poder si no se utiliza, y así florecen junto a ti damiselas, soldados armados de palabras, fervientes tesoros sumergidos en cada poema, enseñanzas que construirán hombres y mujeres, donde conversar tranquilamente se haga carnet. Recorres siglos sentado en tu escritorio, tus poemas se hacen pie y los años no pasan, se esconden en tu mirada. ¡Qué atlético poeta! Me hizo acordar en Chile con el golpe militar de Espinocero. Yo llegué y estaban todos los guerrilleros trabajando en la reforma agraria. Ahí salió el 4.000 vidas. Y inmediatamente dejan estos que están haciendo, desaparecen, entierran las armas porque las van a tener que volver a un militario. Bueno, los que quedaron, Pinochet los limpió. Es muy difícil, es muy difícil. Hacer la revolución. ¿Cómo? Es muy difícil hacer la revolución. Bueno, mi vida. Bueno, mi vida. Un poco. A mi amigo Juan un día le salió la vida, pero por intuición maternal. Me vino a ver y traía una carterita de colegio. Una carterita de los niños. Digo, ¿qué llevas ahí? Me hice el arma, le digo. Digo, no, ni hablar, le digo. Digo, no vas, no vas a la acción. Que no, que no, que no vas a la acción. Bueno, por lo menos voy a ver. Voy a ver. Bueno, vas a ver. Deja el arma aquí y vaya a ver. Estaban esperando los seis coches de policía. Era de decir una carterita. Donde llevó la alarma había elegido morir. Ya terminamos una boca de la teléfono y no se me... Un segundo, es que no tengo una teléfono de Carmen. Hice una boca. Recorre siglos sentado en tu escritorio y tus poemas se hacen piel y los años no pasan. Se esconden en tu mirada de atlético poeta. A ver, si puedo. poema amenaza en su 83 cumpleaños. No está, no está, no está, no está. Te vio ser... Alicia, hola. Alicia, por donde viene o... Te vio una paliza, eh. Te vio ser un día pleno de estrellas, un día de sol iluminado el de tu alumbramiento entre las flores más bellas de aquella primavera de 1940. Cogiste el testigo de un destino que ostentaste... que ostentaste orgulloso orientando el rumbo de una época sostenido al amparo de la letra que impulsaron la creación de Grupo Cero. Tu marca ya tiene un ejército de noveles, escritores y poetas. Tu pensamiento, fieles seguidores, alumbrando una patria nueva, un territorio donde el hombre amplía con valentía su horizonte. No fue fácil el camino recorrido, mas supiste afrontarlo a lo valiente. Tu fuerza es el viento que corre levantando polvareda a su paso en microscópicas partículas que fecundarán los siglos del nivel. Es muy interesante, a ver, también lo de la reina, a ver. Ah, sí. Yo hace varios meses que vengo diciendo callar, perdonar y olvidar. Bueno, nadie dijo nada. Entonces, la Riera, con esas tres palabras, escribió esta carta. carta de Sergio la Riera a Miguel Oscar Menaza por el día de su cumpleaños. Miguel Menaza nos transmitió el empuje vital. Quienes se sientan concernidos por esta exégesis se colocarán bajo esta tercera persona del plural, asignándole el tiempo verbal que consideren. Tres verbos me ha dejado su última enseñanza. Perdonar, olvidar y callar. hubo que adentrarse en la ciénaga para despojar al yo de sus idealizaciones y su omnipotencia, así como de su fracaso. En fin, reducir el narcisismo. Solo así pudimos perdonarlo. De las pulsiones hubo que recortar la mugre de sus fuentes, de sus objetos, de sus turbias finalidades, es decir, olvidar esos destinos. Callar para escuchar en recogido sosiego lo único de ellas que nos ha quedado, ya sin interferencias ni ocultamientos. El drang, el empuje, la experiencia más honda de la vida, la asombrosa sensación de existir. Gracias, maestro homenaza una vez más en este 19 de septiembre de 2023. amenaza en su 83 cumpleaños. amenaza en su 83 cumpleaños y tiene un epígrafe de Antonio Porcia que dice me enseñaron a vivir otros vivos de verdad. ¿Otros? Vivos de verdad. ¿Me enseñaron a vivir? Otros vivos de verdad. Quería buscar la fecha de nacimiento y abrir la aplicación de mapas. Fue un fallido. es que la fecha de nacimiento es que la fecha viejo murió a los ciento y pico de años que nos comparaba a mí a Porcia Porcia decía abrir una puerta en Porcia y te encontraras con varias puertas cerradas. Abrir una puerta amenaza y te encontraras con varias puertas abiertas. Confía. Gracias. Quería buscar la fecha de nacimiento y abrir la aplicación de mapas. Fue un fallido. Es que la fecha de nacimiento del poeta no es un lugar que aparece en los mapas. Tal vez buscaba una estatua pero tú no eres un poeta de estatua. Recuerdo tu frase máximo dos veces dejamos que nos alaguen a la tercera ya cobramos dinero. Nunca podré dar gracias lo bastante de todo lo que he aprendido y aprendo todavía cuando apareces con tus frases que jamás te oí decir una torpeza. Qué trabajador nunca descansa tu energía de fuegos artificiales ni tu inteligencia toma vacaciones y tu cabeza nunca vi recostarse en una postura inconveniente. Me enseñaron a vivir otros muchos vivos de verdad que se podía escribir cantar de ti aprendí que existir no estaba del todo prohibido. escribe un poema ay pobrecita ay la tontita la familia un poema 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 Miguel cumple hoy 83 años y volvo mañana el 84 85 85 has vivido con el alma y soy tu hermana largo fueron los caminos transitados tiempo de las ideas fuertes constantes que salieron de un diálogo casi sin palabras callar decías tiempo donde las palabras pierden sus arabescos para designar las formas de una vida presencia de los actos al desnudo con tus manos tocaste lo increíble y lo que todos los días se realiza manos que impulsan los pulsos no contados de las letras nunca puños cerrados alzándose sin encontrar ninguna roca que golpear solo abiertas y extendidas para la dilución de los malos entendidos en luces y extraños resplandores nunca imaginados como en una tela de lienzo has pintado tu vida una constelación de estrellas que solo se lee desde lejos con los pies en la tierra o clavados en una posición inamovible no es fácil cumplir 83 de esta manera cerca de lo infinito no tocado por el llanto solo instantes de luz el gemido del oscuro no detendrá tus pasos porque tus pasos son caminos larga vida hermano yo tengo un poema o un tango un poema o un tango las dos cosas las dos cosas pues empiezo por el poema que te parece bien una portada de estación equinoccio ¿eso es el poema? sí ¿es el poema de equinoccio de? es el pasaje de una estación a otra cuando el sol está en una determinada posición a Miguel Oscar Menasa en su 83 cumpleaños he perdido el cuentagotas de decir palabras los versos navegan siguiendo su rumbo los puntos celestes se reordenan dibujan rostros en el almacén de las almas solas aquel cristal sirve de alfombra a los faroles a los faquires en este oasis de eterna primavera el poeta sobre su piel de hierba cuida sus semillas canta para calmar la lluvia nos entrena con verbos desbordados fiestas y jornadas de amor al infinito la rueda sigue este hombre no claudica extiende su proyecto en la máquina del tiempo abriendo puertas para que entre el mundo aplausos dango Se llama Menaza, poeta del tango Es una versión del tango de la milonga Baldosa Floja Él lleva en la sombra sangre Es pícaro y divertido Le gusta la milanesa Y también los mejores vinos Es constante en amores Desde el juego a la poesía Ha ganado un buen dinero Que invierte siempre con alegría Menaza es un personaje No lo digo, solo yo Es un poeta imborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras inmortales Sabe vivir, enseña a amar Irá cantando mientras nosotros cantamos también Si a veces algún el ojo Él ha podido tener Ha escrito un buen poema Que me ha servido a mí también Se pone bien elegante Y se va pa'l teatrillo Con él la vida es un tango Y así cantando bien viviré Menaza es un personaje Menaza es un personaje No lo digo, solo yo Es un poeta imborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras inmortales Sabe vivir, enseña a amar Irá cantando mientras nosotros cantamos con él Cantando mientras nosotros cantamos con él Cantatrice, muchas gracias Gracias Tengo un poema Le tengo más A los ochenta y tres En la hermosura En la hermosura del horizonte de la fruta Con su raida de cristal en todas sus voces Creas el oxígeno de los torrentes majestuosos Y esa paciencia de amor En el banquete de los rostros Alegría en el volcán universal Más allá de las cumbres del naipe ganador Con el nombre sencillo de las torres Tu pelo frontera Da campanas a los atributos El gigante de la palabra mujer Festeja nueva edad Y surge con su millonaria conjunción De días y versos En los escenarios de una vida inédita La geometría ilimitada Que bautiza el aire futuro Nada hay que no conozcas Desde la sed de la raíz del poema numeroso Hasta el reino de los bajos relámpagos Se te cuenta plural en kilómetros Eres el mundo del viento Del Amazonas constructor Del águila Y su grandilocuente cascabel Héroe de la oreja Ensanchaste el espacio con tu tiempo Para que todos podamos vivir Creo que por aquí te han hecho una canción No sé si... Será a capela Creo que sí Que tengo que... Pero es una canción... Que tengo... La letra es de un poema suyo Que Clemence la va a cantar posteriormente Que da compuesto una canción con un poema... Que Clemence le ha puesto música Un día ensayábamos Y ella me decía Que quería ponerle música A uno de sus poemas Y que va muy bien para el día de hoy Porque es el que se titula Tres arrugas... Tres arrugas fugaces en mi frente Y entonces yo humildemente Le puse música Y queríamos estrenarlo para hoy Pero bueno, a capela se la puedo cantar La próxima vez La cantará Clemence Con su guitarra Yo en el oboe Estoy entonada No soy cantante profesional No tengo la voz potente de... De Clemence La letra muy linda Dijo con el pie Tan grande como la mía A ver, a ver Déjame afinarme Que yo grabé aquí un pedacito Para... Para afinarme Un momentito, por favor Si me lo permite A ver, que está aquí más La maneja A ver el tono Primero de todo Bien Hoy noté Tres fugaces arrugas en mi frente Hoy noté Tres fugaces arrugas en mi frente Tengo más de ochenta años Algo estaré envejeciendo Tengo más de ochenta años Algo estaré envejeciendo Y hoy comienza un nuevo día Y tengo la obligación De seguir vivo y contento Aunque me muerda un dolor De seguir vivo y contento Aunque me muerda un dolor Aunque me muerda un dolor Mil bellezas Hacen aire Cuando embudecen mi voz Y otras mil Se hacen añicos Cuando cierro el corazón Muy bien Al hombre que nos desvela Una pena extraordinaria Como el pájaro en la rama Con el cantarse con suelo ¡Muy! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Martín Fierro es una Es algo que yo quiero bailar con mi vecina Mi padre que da consejos Más que padre Es mi amigo Así como tal le digo Que lindo por ocasión Que lindo en comprensión Da la puerta al baile Y mira la boda Que le va cabiendo Gente al baile La boda al baile Más vacas Se da tomando ¡No! ¡No! Podemos invitar a la gente Con algún salguchito Podría Invitar con algún salguchito Sí, claro Claro todos los retos son para la gente vivir es relativamente fácil lo que pasa es que la anagrosis hace estragos no pero vivir es bastante fácil mi padre se estaba muriendo y Norma la Norma lo cuidaba se quedaba todas las noches cuidándolo el turco un día ella estaba ahí se agarró no me voy a cuidar a su padre enferma al hospital todos los días un día el padre se agarró de los barrotes de la cama y se incorporó y le dijo a la gira ya estoy bien querida ya podés no venir y esa noche se murió no 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 quería y a mí me lo dijo no abandone ni su trabajo ni su familia para ver memoria no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay asientos de candidatos para sobre? ¡Vamos a la escalera! ¿Nola? No, tengo agua. Gracias. 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 Dolor de espalda A diferencia de los comprimidos Norcel Ravid El primer grupo fenol líquido en cápsulas planas La publicidad El primer grupo fenol líquido en cápsulas planas La publicidad El primer grupo fenol líquido en cápsulas planas La publicidad El primer grupo fenol líquido en cápsulas planas La publicidad La publicidad La publicidad La publicidad La publicidad La buscas ¿Quieres buscar otra pista? Sí, sí Creo que puedes Este era el ideal de Tosti El ideal Que va ahí bien Escribir todos los días es un poco ¿Para que vuelva? ¿Para que esté siempre ahí? ¿Para que vuelva? 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 Más trago el señor, ve de un hombro lontana, un balcón en el año, o cigarras romanas, acompáñame. No voy a un poblado, acompáñame, la bella romarina, del balcón en Anchequio. Gracias. 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 cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. y siempre lo será, y siempre lo será, y siempre lo será. Gracias. 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 Carmen, perdona que te interrumpa, Carmen. Ahí hay un vasito con cucharitas y tenedor. ¿Quién quiere tarta? ¿Quién quiere tarta? Bueno, a ver, ¿le puedo dar el regalo ya? No, todavía nos quedan todos. Pregunta, pregunta. Espera, espera, espera. Yo quiero un trozo chiquitito, chiquitito. Y Olga también. No sé cuál es. Aquí dice nueve, ocho. Eso es. Eso es. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Aquí a la joven. ¿Quién quiere? No, no, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir a mi voz para beber. Tal vez por haber vivido, por seguir a mi voz para beber. Tal vez por haber vivido, por seguir a mi voz para beber. Con mi precaria economía, aunque me suena oye bien. Tal vez por haber vivido, por seguir a mi voz para beber. Tal vez por haber vivido, por seguir a mi voz para beber. Tal vez por haber vivido, por seguir a mi voz para beber. Tal vez por haber vivido, por seguir a mi voz para beber. Te voy a entregar el regalo de un montón de gente. Menaza el néctar, el néctar de la gente. Es que te amo. Bueno, bueno, bueno. Por favor. Ven, Alichi, ¿qué quieres? ¿Te llevo a comer algo? Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Bueno. Ahí fue un regalo. Ahí fue un regalo, ahí. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Sí, vamos, no. Ah, eso es, eso es de forma. Eso es, eso es de forma. No, 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 sí, no... No, no, sí. No, no. No, 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 no. No, no. Ojo, con mi voz, un regalo. No quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán costales como Anescar Donde el progreso se comen los paisajes Escribirán acaso grandes poemas ¿A qué resuelven en mi locura La palabra de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de hierrar mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos Querida ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver ¿Qué harán conmigo? ¿Cómo apagará el incendio de mi cantor? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué no quiero para mí? Tengo visión sencilla, quiero quedarme en mi casa, en Madrid En mis amores, en mis amores, en mis amores ¿Cómo apagará el incendio de mi cantor? ¿Cómo apagará el incendio de mi cantor? Muchas gracias El sábado más Gracias Yo soy Carmenasa y seguimos porque en el Grupo Cero la vida es así ¡Chao, chao! ¡Gracias! No os perdáis los programas, las conexiones que ya ha empezado la temporada ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina